El príncipe Harry visitó Asia la semana pasada, mientras que el príncipe y la princesa de Gales ampliaron sus deberes reales al obtener seis nuevos roles entre ellos. El príncipe William tardó solo 36 horas en eclipsar al príncipe Harry, normal y patético, según la comentarista real Daniela Elser. El príncipe Harry realizó una mini gira por Asia la semana pasada, participando en un partido de polo benéfico el 12 de agosto en Singapur. Al otro lado del Atlántico, el palacio de Buckingham anunció algunas actualizaciones reales nuevas el viernes, incluida la redistribución de 21 nombramientos mil. Las nuevas actualizaciones vieron al príncipe y la princesa de Gales recibiendo seis nuevos títulos entre ellos, algo que fue promocionado en las redes sociales. El amigo del príncipe Harry, Nacho Figueras, que estuvo en Asia con él, compartió varias imágenes y fotos de los dos en esta gira de muchachos que se han vuelto suaves. Al señalar las publicaciones con Harry como poco destacables, y, aburridas, la señora Elser dijo que el contraste entre las dos salidas a las redes sociales no podría ser más tristemente exquisito. En su artículo para news.com.au, la comentarista escribió, En uno, tenemos a un hombre que se las arregló para deshacerse de su posición oficial y cobró la importación de su antigua vida real laboral para compartir ocasionalmente con él en, supongo, y el otro que se parece cada vez más a un rey sol en ciernes. Agregó, o, para decirlo de otra manera, Harry, que realizó dos giras en la línea del frente de Afganistán, ahora está tratando de recuperar su laddón perdido mientras disfruta de un alegre mini descanso mientras sus archienemigos William y Kate, la mujer que pudo o no haber hecho llorar a Meghan, está recibiendo papeles prestigiosos.